¿Ha hecho una licitación pública la Alianza para ver de qué manera estructura su organigrama de combate político de cara a las próximas elecciones? Es una pregunta que comienza a circular. La idea de licitación puede llegar a ser un poco peyorativa, pero yo me quiero plantear esta noche cómo se está construyendo la Alianza. Si el país va a tener realmente la oportunidad dentro de año y medio de una alternancia, esto es de la opción. Hoy el presidente que está en visita importante, visita hay que decirlo nacional, visita de Estado a Rusia, volvió a sostener que dentro de un año y medio le entregará el poder a otro presidente. Son palabras realmente estimulantes porque 10 años de continuidad con una reelección mediante una reforma alcanzan claramente como para ponerle una definición a tanta longevidad institucional. Seguramente que el país no soportaría bien una nueva modificación de la Carta Magna para darle paso a una eventual segunda reelección. Pero mientras tanto, ¿el país tiene alternativas? ¿Existe realmente una opción que pueda ser considerada como tal tras la larga década menemista? La licitación de la que hablo comienza a circular en los mentideros políticos como la inquietud de la alianza por expandirse, por realmente hacer frente a lo que se considera que es un desafío muy importante. Desde luego que el justicialismo es una fuerza de vertebración nacional, desde luego que el justicialismo es una fuerza política que tiene implantación en todo el territorio y que el presidente Menem y la gente que lo sigue no habrán de eliminarse o autoeliminarse fácilmente del escenario político. La alianza se pregunta, en consecuencia, ¿cómo hacer para darle pelea política a esta fuerza tan duramente abulonada en el Estado como es hoy día el justicialismo? Y se pregunta si esto será a través de una licitación. Déjenme examinar un poquito estos asuntos. La idea de enfrentar al justicialismo, o sea, enfrentarlo a Menem, aparece como una tarea suprema para la alianza. La alianza ha surgido, como creo que es público y notorio, de un visible casamiento de necesidad. Seamos honestos y seamos sinceros. El radicalismo ha sido una gran fuerza nacional y lo sigue siendo. El partido nacional de vertebración, insisto con la palabra más orgánica, no hay pueblo del país que no tenga un comité radical, pero un partido que ha sido siempre muy reacio a los frentes, muy reacio a las coaliciones, un partido que ha sido sinónimo de respeto por las libertades, sinónimo de continuidad institucional, pero a su vez un partido que ha preservado a veces un orgulloso aislamiento por aquello de la intransigencia y se rompe pero no se dobla. La alianza es una fuerza realmente curiosa porque incluye, además del radicalismo, al frepaso. Y el frepaso es, como su nombre lo indica, un frente. Un frente en donde convergen gentes de orígenes muy diversos. Muchos exjusticialistas, intransigentes, socialistas, etc. Este casamiento no parecía factible hace un año y medio o dos años. Las elecciones del año pasado lo hicieron necesario cuando se comprendió que el menemismo no era un problema sencillo, que no era un problema mediano ni pequeño, sino que era un problema grande. Y que el país además veía en el menemismo algo más que una fuerza política circunstancial. Veía una coalición, una coalición social, un bloque histórico, dirían los seguidores de Antonio Gramsci. Y para hacerle frente a este bloque histórico hacía falta una alternativa de conjunto. Eso era la alianza. Pero aparentemente para algunos, para Álvarez o para el doctor Alfonsín, como que no alcanza. La sensación que da es que no alcanza y que la suprema tarea exige un poquito más. Ese poquito más es lo que comienza a ser denominado, con una expresión que me parece abominable, la pata peronista. La pata peronista, desde luego, es una expresión del reduccionismo del lenguaje político. Lo que se pretende decirnos es que la mesa cogea, renguea, no cierra la ecuación, si no hay una vertebración peronista. Convengamos que el frepaso incluye una fuerte pata peronista. Diputados como Chacho Álvarez, por ejemplo, provienen del peronismo más ortodoxo. No nos olvidemos que Álvarez ingresa a la Cámara de Diputados como diputado por el justicialismo que llevaba al doctor Menem como candidato a presidente. Claro, ese es un peronismo que ya hace mucho tiempo dejó de ser peronismo. Y tienen ellos derecho, la gente que integraba a aquel peronismo, a que se lo reconozca como otra identidad política. Se habla del peronismo de hoy, casi casi del menemismo de ayer. Por eso apareció circulando la figura de Carlos Reutemann, que fue claramente un absurdo porque Reutemann fue una creación política del presidente Menem y mal podría ser sintonizado por la gente como integrante de una alternancia al actual menemismo. Si es que pensamos que la alternancia tiene que ser una alternancia. Esto es algo que positivamente se presente como lo diferente, como la opción, como otra chance, con otro discurso, con otra mentalidad e incluso con otro programa. Pero yo no estoy tan seguro que sea así. Empiezo a advertir que en la alianza hay una intención muy firme por tratar de esmerilar o de eliminar las diferencias más drásticas con el gobierno del presidente Menem. En consecuencia, la idea de la pata peronista, de alguna manera, es un intento por ensanchar, por abrir las bases, por expandir el peso de apoyo de la alternancia. Con un gran peligro, claro, de expandir tanto la base de apoyo de la alianza, ¿podrá conservar su capacidad de singularidad, su capacidad de definición propia, su capacidad de su propia personalidad ante lo que ha significado la década de Menem? Yo no tengo respuesta para esa pregunta. En definitiva, lo que se advierte es que hay candidaturas, que hay muchos empujones y que desde luego hay nostalgia por regresar al poder. Pero me importaría, en el redondeo de estas líneas editoriales, puntualizar que la esencia del juego democrático es que los que ganan gobiernan y los que pierden hacen la oposición leal dentro del sistema. Pero no es republicano, ni me parece demasiado democrático, esta tendencia a uniformar todas las expresiones políticas de la sociedad, en definitiva, a hacer una suerte de gigantesco guiso institucional en donde todos los gatos son pardos. Creo que sería bueno para el país que el menemismo siga siendo menemismo con su estilo, con su manera de gobernar, para que todo el mundo tenga la posibilidad de no confundirse y que la alianza, si efectivamente quiere catapultarse como una Argentina diferente o como otra manera de gobernar a este país tras 15 años de democracia, no pierda su perfil, no pierda su singularidad. Se deje de preocupar por las patas de cualquier naturaleza, inclusive la pata peronista, y en cambio profundice su programa y sobre todo profundice las soluciones que le habrá de proponer a la gente. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.